Disculpe saber qué sentimiento pones al cantar. A golpe seas el artista, mijo. Mirá, ya tenemos al menos mío. Allá tenés a Ñato González. Un chacho muy divertido. Toda la noche pide una francesa al lago en Palermo. Y esta que está con Héctor enamorada, es la candidata de hoy. No sabe la que le espera. En aquella mesa tenés la patota del oriental. Un chachada brava. Dios te libre que si te ocurra salir a la pista a bailar con una mujer que le guste. O que te la quitan y entre todos te dan un amasijo. Bueno, basta, esta gente me da arco. Y a mí, no te imaginas. Pero yo tengo que alternarme, conocen, van a mis teatros. ¿Ves a qué es que está allí? El de bigote y no el otro. ¿Quién es ese? Raúl Semillosa. Un punto bravo. Jugador con ventaja y hombre de avería. Y un don Juan en este ambiente. Mirá, ahí va a cantar una amiga mía. Gracias, muchachos. A ver, toquen don Juan para estar. ¿Cómo se llama? Dora Reyes, por otro nombre, La Maleva. La Maleva, la reina del tango rabalero. Trabajó mucho tiempo conmigo. Después te la presentaré. Puede ayudarte mucho en este ambiente. En el tango soy tanta aura, que cuando hago un dobro de corte, corre la voz por el norte, Dios que me encuentro en el sur. A bailar a los yugetas, si es que me visto a la moda. La bacanada me dice todo, Dios le dé, Dios le dé vida y saldón. Alá, chico alá, diga el tiempo que es, deje cuenta usted y de su entidad. Y con esta pinta porrán, por el norte, calache, que corte, calache. Cala, yo soy la taista del barrio. Pregúnteselo a cualquiera. No es esta la vez primera. Enseñaron de conocer. Yo vivo por San Cristóbal, al lado del pondín de Arguello. Anotáselo en el cuello. Y ahí va este corte. Cual que lo quiera prender. Alá, chico alá, que sigue el tiempo que es, deje cuenta usted y de su entidad. Y con esta pinta porrán por el norte, calache, que corte, calache. Jeje, cala. Es simpática, ¿eh? Gracias a eso tiene dominada a estas fieras. Hermoso. Señor, señor, dígale a Dora Reyes que después del hundro venga a tomar algo con nosotros. Está bien, señor. Este es el tango de antes, el verdadero. Pero ahora lo está matando el sentimentalismo llorón de los cantores nuevos. Ahí es, Peña, fúbate más. Aquí me tenés con este pollo nuevo para la riña. Linda voz y la pinta, ya la ves. Hay que hacerlo artista. En lo que yo fuera con mucho gusto. ¿Me oyó cantar? Sí, canta admirable menos. Me doy cuenta aunque ese no es mi género. Sí, ya se ve. Vos sos de los de ahora, de los que lloran por la mina que se fue del bulimio. Yo todavía no soy nada. Ahora vas a oír cantar a Márgara Campo, piedras sentimentales también. Márgara Campo, trabaja aquí. Sí, y se ha hecho muy amiga mía. Una muchacha que empieza, ¿no? He oído hablar mucho de ella. Es una buena chica y canta bien, pero está un poco mareada. Le tira el lujo, la salaja, la vida elegante. Y aquí entre tantos figurones... Me han dicho que Raúl se le hizo a la presente, ¿no? Sí, hace un año que la...